Es la dedita Lilo Mami, pasitos y risitas. ¡Ahí va! ¡Te levantaste! ¡No! ¡Sin ayuda, mamá! ¡Ok! ¡Eh! ¡Te dije que se podía yo solita! ¡Es hora de hacer cositas! ¡Yo me lo hago cositas! Lilo Mami, dedita, pasitos y risitas, se sienta, camina, se levanta y habla de verdad. ¡Atrápame, mamá!